Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su honor Es rey y me ve cual hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras buenos siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y socorro me da Por eso constante lo sigo Porque él es mi rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Señor que pudiera yo darte Por tanta bondad Para mí Me basta Servirte Y amarte Es todo Entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por ti Por ti